Hola, soy Zapatillo, porque un ojo me baila y un ojo me brinca. ¿Cuántos espectadores tenemos David? Apenas están conectando, hay 60 espectadores. ¿Cuántos espectadores tenemos? Las nenas, que ya saben que hay mucho presionado luego, que denuncia y así. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a parar por trancos y a ver, vamos a decir que es como que tiene que posar. ¿Tú me vas a decir a mí? A ver, una posa. La primera va a ser así. A ver, la primera va a ser así. ¿Tienes cuenta? Te das una foto. A ver, la primera sí, vamos a ver. Hay 800 personas, ¿cuántos hay en lista? 634. Y todos me están insultando, ¿verdad? No. Es la que quería decir. La otra pose, a ver, vamos a ver. Entonces ya no puedo ser el fotógrafo. Ok. Ya en este momento acabas haciendo así. Ok. A ver, el fotógrafo. Así no. Hay 1400 personas ya en este momento, sigue subiendo. 1500. ¿Otra igual? O la otra del otro lado. ¿Estás bien? Ok. Ahora vamos al señor. Ok. El rollo es un poco así. La mano se cruzará aquí para que tope la perna. Se me va algo nuevo, ¿verdad? Jajaja. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Tu gallo. Arroba tu gallo. Arroba tu gallo. Diagonal hellchip. Diagonal hellchip. ¿Ahí? Sí. Ahí no se ve nada, ¿verdad? Está muy bonita. Déjale, déjale, déjale un poco de la foto. A ver. A ver, que enséñales acá. Yo también quiero ver... Acá son 1100, acá son 2600. En esta vez son 2600, acá son 1100. Un saludo para José Yair González Guzmán, que ya compartió el en vivo. A todos los que compartan el en vivo, a los primeros 10 que compartan el en vivo, les vamos a mandar saludos. Pero se los va a mandar tu gallo. Y Luna también. Saludos a Capos y Poses. Están en estas fotos, sé que van a estar muy buenas. Y se cobra caro ese fotógrafo. Carísimo. La verdad sí, cobra muy caro. Pero, una foto súper chida. Pero los primeros sí es que ya le han usado un paquete. Con el 20% de esto. No, pero sinceramente cuida mucho a la modelo, ¿eh? Él toma más desnudos que nada, pero la verdad pues estamos en redes sociales aquí y no puede haber desnudos. Pero los desnudos los hacen eróticos. Eróticos. ¿Qué están? El de la pizza. ¿El de la pizza? ¿El de la pizza? Yo le pedí alcohol. Sí, este fotógrafo toma desnudos pero muy eróticos. Cuida mucho a la modelo en la tapa. La hace ver, este, sensual, sexy, no vulgar. Y esto súper. ¡Ay, hola! ¿Tienes mi pizza? Es la que trae la pizza, mírenla. Y le digo, oye, ven. Yo no recuerdo de ti, ayudo. Este... Hola. Le digo, oye, ¿a quién me esperan? A la pizza. Yo, ah, mira. Que así me llaman a pizza siempre. Me diría pizza cada cosa. Cada hora yo. Y me voy a mandar a una diferente. Ya, ya. Vamos a sacarlo. Cacharme bien. Acá. Ya digo la otra modelo. Muy tatuada, por cierto. Pero muy bella. Me encantan los tatuajes. Ok. Seguimos con los tatuajes igual. Sentada así como estás. Y cronadas bien en el espacios. Perfecto. ¿Cómo va Instagram? 1400. Hay que saludar a los de Instagram. Saludos a todos los de Instagram. Para que sigan a tu gallo. Que es arroba. Tu gallo. Arroba tu gallo. Tu o. Es T-O-O gallo. De aquí se tapa el micro, ¿no? Sí. T-O-O gallo. Que un bajo. Se tapa de abajo. Se tapa de abajo. Se tapa el micro. Ajá, sí. Estamos en el micro. Sí. No como quiera ahorita este. Se lo voy a robar en una instructoria. Ahí está en su pendiente porque. Dicen. Y la pizza. Está preguntando la gente en este momento. No, la pizza vino. Era una chica. A ver, enfoca la chica que está ahí atrás. Era ella. Era la modelo. Ahorita llega. Me acuerdo de tu nombre. Nada es que me acuerdo de tu nombre. Queremos mandar saludos a toda la gente. Me largo. Desde Oaxaca. Saludos desde El Paso, Texas. Omar Náquera. Desde el puerto de Veracruz. Desde Monterrey. ¿De dónde más nos están escribiendo? Desde Tuxpla, Gutiérrez, Chiapas. Ok. La siguiente. Va a ser presentada en la provincia. De ahí. A todas las chicas que son modelos o que tienen ganas de hacerse una sesión de fotos. Pueden contactar por Instagram. A tu gallo. ¿Verdad? Claro. Saludos desde Jalisco. Saludos hasta Chihuahua para Carlos Medina. Desde el estado de Morelos para Israel. Saludos desde Reynosa para Hugo César. ¿Desde dónde más? Luis Rodríguez, Mexicali, te extraña. Ya compartí, dice Bayron Mota. Mándale saludos a Bayron Mota porque ya compartió. Para que compartió. A todos los que compartan les vamos a mandar saludos. David Franco dice Querétaro presente. Desde Puebla. Yo acá. Desde Puebla. Bayron. Desde Guayaquil, Ecuador. Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. Moisés Segura desde la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Saludos hasta la calzada de Tlalpan. José Torres desde Santillo. Santillo. Tanque Evan. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Saludos hasta Tuxpan. Desde Puebla, Oscar. Puebla. El Camote. 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 Desde el Puerto de Manzanillo, Colima. Drago Vásquez. Desde Los Cabos, Alfonso García. Desde Colombia, Alejandro Gardea. Desde Lima, Perú. José C.B. Desde Río Bravo, Tamaulipas. Marco Antonio Rodríguez. Desde Ciudad Juárez, Rodrigo Guerrero. Desde el Estado de México, Domingo Chávez. Desde Houston, Edith. Ok. Ahora sí. Transparado. Desde Michoacán, Abram. Desde Cozumel. Gerardo Arturo. Marco Antonio Sandoval. Dice saludos a la Fuerza Avia Mexicana. Saludos. Miguel Ortiz. Saludos para mí y el Estado de Puebla. Erick Herrera manda de saludos porque ya compartió en los grupos, dice. ¡Ah! Si no, no sería bueno. No sería bueno. No. No. Leo Ruiz. Dice Merida, Yucatán. Te ama. Lupita Guerrero, Laredo, Texas. Un beso desde República Dominicana. Para Joniera Lerkson Jiménez. ¿Eh? Desde Chiapas, Eric Guillén. Listo. Listo. Desde Torreón, Coahuila. José Juan. Ya quedó. Sí, ya era lo último de la sesión. Ay. Saludos a los seguidores. Eh. Quiero decirles que la verdad estoy muy feliz por estas fotitos. Es uno de mis fotógrafos favoritos porque me cuida mucho. Este, Tobayo. Muchas gracias por estas fotos. Y síganlo. Ahí lo voy a etiquetar ahorita en una historia para que lo sigan. Y bueno, para que pregunten cuanto a las fotos y todo, Ana, que les va a encantar. Desde Barcelona, España. Saludos a todos. Resortes. A todos. Ya hay tres mil espectadores, tres mil cien de este lado. Ay, no. Pero ya, para empezar de esta foto, van a decir, coge este fotógrafo. No, no, no. Ya lo conozco. Ya lo conozco. Saludos para Ana desde Sacrisanco. Conozco a mis seguidores como son enfermos. ¿Cuándo vendrán a Tuxtla? Pronto. Espero que pronto, eh. Esperen estas fotos. Yo creo que al rato, mañana subo una. Que se pueden mandárselos para la Policía Militar. Ah, ok. La Policía Militar. Besitos. No me paren cuando me vean por ahí. Cuando me vean por ahí. Cuando me vean por ahí para salirme. Arequipa, Perú. Arequipa, Perú. Mazatlán, Sinaloa. Bueno. Ya está. Ya nos vamos. Nos vamos. Besitos. Bye.